Chicos en el vídeo de hoy vamos a volver a jugar Piggy pero en el modo hardcore extremo super difícil Han agregado en Piggy un nuevo modo de juego que vamos a probar en el día de hoy en exclusiva para vosotros Si queréis que en Piggy haya nuevos modos de juego tenéis que reventar el botón de me gusta Así que superar los 20.000 likes o este mono asesino irá a por ti esta noche ¡Vamos! Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de Chacach Nos encontramos en este juego de Piggy Y chicos estamos en Piggy Hard Mode en este juego que para mi ahora mismo es uno de los mejores juegos de temática Piggy Aparte de Piggy evidentemente que existen en Roblox Y en el día de hoy lo volvemos a traer al canal porque han agregado un nuevo modo de juego super genial basado en minijuegos Hay diferentes minijuegos dentro del juego en los capítulos de Piggy o sea vamos a mezclar dos cosas Los capítulos en modo hardcore en modo extremo de Piggy con minijuegos de diferentes tipos Ahora los vamos a ver chicos porque yo realmente no conozco los tipos de minijuegos que hay Me imagino que haya más de uno y hoy vamos a probarlo En el día de hoy quiero que reventéis la cajita de comentarios con Rob y suerte porque la voy a necesitar chavales El nivel se complica aún más si cabe y vamos a ir a por ello Vamos a darle a play, han cambiado otra vez el inicio del juego, lo cambian cada actualización, ponen cosas nuevas lo cual está muy guay Y mientras esperamos chicos no olvidéis de reventar el botón de me gustas vale Hay que superar el reto del principio y ponme en comentarios vale vamos a elegir Empezamos por, vamos a empezar por la casa vale Aquí tenemos el modo minijuegos, ole si señor Y lo que decía en comentarios me tenéis que poner vuestro juego favorito de temática Piggy No vale Piggy, Piggy no vale vale me tenéis que poner a ver si encuentro entre los comentarios nuevos juegos para traer al canal de temática Piggy En los comentarios chicos vale Minijuego elegido Spook Mode Tiene un montón de sustos El juego se convierte en un montón de sustos Vale el minijuego es Scarish ok No puedo mover la cámara vale es en primera persona obligatoriamente Y está super oscuro brother O sea vale Uff que susto vale vale O sea ya me voy asustando yo solo porque me da a mi que me van a saltar Jumpscare verdad tío ya me da ya me está dando miedo Ay Hola Hola Piggy Tengo miedo vamos a agarrar esto que es la tabla de arriba Ay 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 Tengo miedo tío tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo Vale los monstruos no han aparecido todavía Van a aparecer en brevas vamos a ir por acá No me deja ay 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 Vale 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 Tengo tengo Ay Leches me asusta solamente con el bot colega Vale bot 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 vete 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 Bot bot El bot este se solía quedar pillado What Vale se ha quedado ahí Está tonta está tonta Vale ponemos la tabla Eh 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 quieto chaval Quieto chaval Viene 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 Ay 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 Vale vamos a entrar aquí que creo que había algo aquí Vale tenemos la llave azul Tengo miedo tío tengo mucho miedo Osea fijaos en la música hermano Mira ahí están los monstruos hay dos Vale vamos con la llave azul Ay nooo tío Vale realmente no ha habido ningún jumpscare Más allá del propio de de la muerte que me ha proporcionado la Piggy esta o el George robótico Pero el juego como está mucho más oscuro da bastante más miedo Vale vamos a probar otro minijuego Bueno a ver si nos sale otro minijuego Segundo intento Minijuego he elegido no item limit Es decir me imagino que puedes agarrar tantos límites tantos ítems como tengas en el inventario Vale es decir es como un Piggy Vale aquí puedo echar para atrás perfecto Es como un Piggy realmente pero con eh como si fueran muchas de las copias Porque en muchas de las copias puedo agarrar un montón de de items No este realmente fijaos Fijaos que este tiene el la visibilidad normal Por lo tanto este pues no da tanto miedo No este uuuh cuidado que me muero por aquí Este no da tanto miedo El otro ya ya estáis dando viendo la diferencia que había entre el anterior y este ¿Verdad chicos? El otro era en primera persona y como super Madre mía madre mía que velocidad de este men no Vale por acá por acá por acá por acá Vamos a agarrar esto Aquí ahora no llave no 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 llave Claro que decía estáis viendo la gran diferencia que hay entre el otro modo de juego Y este ahora el bueno modo de juego o minigame La verdad que no se como decirlo Vale vamos a abrir por acá Cierra vale perfecto Uy 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 que viene que viene que viene Teo Llave amarilla tengo ahora tengo ya dos Fijaos que puedo ahora Tijeras 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 Uy que tengo dos cosas en el inventario Vale las tijeras normalmente estaban por aquí Lo que pasa que ahora no están en este mapa no están aquí Se han quedado aquí los dos miradles se han quedado aquí bugueados me encanta Vale llavecita azul que es para la parte de arriba Ahora la morada creo que era en la parte de abajo Vale este modo de juego realmente tampoco es que sea muy diferente Como digo realmente los juegos muchas de las copias de Piggy Permiten agarrar muchos ítems a la vez Porque no saben como intercambiar o algo así Creo si no estoy mal que ahora cuando activaba esto se ponía todo rojo Vale si He salido del modo de juego porque realmente es el vídeo que ya hemos jugado anteriormente Pero aplicado a tener el número máximo de ítems en el inventario Vamos a ver si encontramos alguno más En esta ocasión he cambiado de mapa me he ido al modo extremo O el modo hardcore de gallery del capítulo 2 2 o 3 de Piggy ya no me acuerdo creo que era el 3 ¿no? Y ha tocado el modo spooky Este vamos a ver como sería en el gallery Es que da bastante mal rollo eh Oye esto antes no estaba tío Oh han modificado cosas Mirad cuando lo jugué el otro día Este capítulo Eh lo del perrete este no estaba ¿verdad? Lo de darle tener que darle de comer o eso Creo que antes eso no estaba vale De hecho aquí está el martillo perfecto Y uy para acá Madre mía si ya me era difícil Este mapa en el modo normal Porque lo he jugado muy pocas veces En el Piggy normal Ya en esto va a ser brutalmente complicado ¿vale? Por acá y por acá Tengo una llave ahí está llave morada Bueno morada a ver ¿por qué? ¡Aaah! Este menante no salía ¡Aaah! Pero miradle Pero si va chetadísimo hermano Pero si lleva una ametralladora infinita ¡Aaah! ¡Corre perro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tío es que encima no solo está la cosa Mira llave blanca No tío Ojo Se ha bugueado Se ha bugueado Mirad ¡No! ¡No, no, no! Se ha bugueado tío ¡Ah, ah, ah! Por acá Cuidado ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Me han puesto otro monstruo que me persigue Me han puesto el modo oscuro que da más miedo O sea ¿Qué más cosas me vais a poder hacer? Vamos a intentar encontrar más minijuegos Chicos, en comentarios De que agregasen minijuegos al juego oficial de Piggy Ponerme en comentarios ¿Qué minijuegos gustaría? A mí El que más me gustaría sería Escondidas O sea, escondidas en Piggy En el que te puedas convertir en cualquier objeto de los capítulos de Piggy Para mí sería brutal En plan En la llave del final o cosas así Estaría muy guay Y nos ha tocado Nos ha tocado otra vez el modo este Vamos a reiniciar Y a ver si sale algo nuevo ¡Speed! ¿Qué dices tío? Eh, speed te da más Eh, incrementa la velocidad del tiempo de los bots Y de la tuya también ¡Colega! Esto sí que va a ser nivel Dios Vale ¡Hala, hala, hala! Mirad mi velocidad Vale, entonces necesitamos ¡Hala, hala, hala! Correr Es lo que necesitamos Correr, correr a tope de Power Madre mía, madre mía Vale Llave del final ¿Vale? La llave del final me sirve para abrir la puerta al final No, me imagino La verdad que Entiendo que sí Tío, tengo miedo Mira del tiempo Va el doble de rápido No, 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 no manches No manches ¡Noooo! ¡Noooo! Tío, agarra el martillo Tengo el martillo Tengo el martillo Vaya tela He durado 30 segundos Bueno, de momento hemos encontrado Tres modos de juego El modo miedo El modo sin límite de ítems Que una caca para mi modo de ver Y el modo velocidad En comentarios de momento ¿Cuál es el que más os gusta? ¿Vale? La verdad que Speed otra vez Vale Nos ha tocado de nuevo el modo speed Segundo intento Vamos a ver si en esta vez Lo conseguimos No lo creo, ¿eh? De verdad Que no tengo esperanzas En pasarme el capítulo Capítulo que me ha pasado En Piggy Me he pasado una vez Y en el bug Y en el bug, perdón Y en el modo este extremo Me lo he pasado también otra vez No me lo he pasado más veces Así que La verdad es que No, no, no lo espero Vale, mira Tenemos aquí Una llave gris aquí Vale Vámonos entonces con el martillo A desbloquear esto de aquí Fuera y fuera Vale Tenemos la llave morada Que no sé si hace falta para algo Vale, tengo por arriba ¡Ah! Que viene el bicho ¡Uy! Vale Cuidado que había un bicho, ¿no? La abeja, tío ¡Aaah! ¡Aaah! Que viene el perro Vale, ya no viene Ya no viene Vale, va, 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 va Vale La abejita esta Antes solo se movía por una parte Y ahora por muchas más partes Me parece, ¿no? Vale, entonces Necesitamos Encontrar dónde va la llave gris En principio ahora Estamos un poquito mejor Porque aquí no hay ningún monstruo Creo Creo que estos conductos Si los toco me muero No lo quiero hacer Porque realmente no lo sé ¿Vale? La cámara se había buggeado Y por eso habéis visto El gameplay como un poco más ampliado Esperemos que no se siga buggeando Porque me gustaría que vieseis Cómo funciona todo este capítulo Vale, por aquí no hay nada Cuidado, 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 cuidado Vale, pasamos ahora rápido Rápido, rápido Vale, llave morada Vale, perfecto ¡Ah, llave blanca! Mira Aquí va la llave blanca Vale, cuidado Tenemos la gasolina para el coche No la necesitamos de momento Vamos a intentar ir a por la llave blanca Que estaba en la parte de abajo ¡Ey! Corre, métete Vale, rápido ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Es que va más rápido, hermano! ¡Qué mala gente, colega! Tío, estos modos hardcore 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 ¡Es un minijuegos extremo, tío! Me voy a probar a meter en el mapa de Carnival Que la dificultad de Ed es Signo de interrogación Signo de interrogación Signo de interrogación No sé a qué se refiere realmente con eso Y no lo he jugado nunca, ¿vale? Así que no sé dónde están las trampas No sé cómo funciona el modo hardcore de este mapa Y me da igual el modo que salga, ¿vale? Vamos a intentar pasarlo No creo que lo consiga Espeed otra vez Madre mía Y no sé dónde están ni siquiera los monstruos Tiene pinta de que son estos tres, ¿vale? Llevo un rato jugando ya realmente Y no han salido más Vale, entonces Estamos en el... En el carn... ¿En el carnival? Vale, parece que me puedo ir... No, no, no Me voy a ir por aquí Porque los bichos van a aparecer en breves Esto porque está así, tío Mirad ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya! ¡Mira, subo la Mandy, tío! ¡No, no, no, no! ¡Mirad esta Mandy, tío! ¡Ah, tío! ¡No! ¡Es que no sé cómo se hace, colega! ¡Pero, pero, pero, hermano! ¡Es enorme, tío! ¡Váyatela! Bueno, tendréis en la descripción el juego Por si vosotros queréis jugarlo Y probar estos modos de juego A mí me han resultado Más que imposibles Si alguien se lo pasa Quiero que en Twitter Que está en la descripción Me pase una foto Con la escena final, ¿vale? No valen trampas Con la escena final Una foto Si os lo pasáis En el modo extremo minijuegos En cualquiera de los modos Pero en Twitter Quiero que me paséis una captura Yo lo voy a dejar aquí, chicos Espero que os haya gustado Muchos vídeos Si es así No olvidéis vuestro me gusta Recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte para no perderte ningún vídeo más No olvides el código del canal Robi23 Si compráis Robux O si compráis el Roblox Premium El Roblox StarCode Robi23 Que no se os olvide, chicos Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!